Buenas familia, en el vídeo de hoy vamos a hacer una deliciosa crema pastelera en el microondas de forma muy fácil y muy rápida. Así que sin más, vamos al lío con la receta que empezamos. Por un lado tenemos cuatro yemas que las vamos a incorporar aquí en un bol. Un bol que sea apto para ir al microondas. Vamos a incorporarle el azúcar. Para cuatro yemas vamos a echar 160 gramos de azúcar. Vamos a ir batiendo un poquito y a la vez que vamos batiendo le vamos a incorporar un poquito de leche. Vamos a usar un litro, yo voy a utilizar bebida de soja, pero vosotros si podéis tomar leche de vaca, pues utilizáis leche de vaca. Vamos a deshacerlo un poquito y a medida que se va deshaciendo vamos a incorporarle también 80 gramos de harina de maíz o maicena. Vamos a ir removiendo para que no se nos formen grumos, para deshacer todos estos grumos que veis ahora en la harina de maíz y nos quede una crema muy fina. Vamos a mover bien hasta que veamos que no aparece ningún grumito. Como veis se deshace muy rápido. En este momento la vamos a aromatizar también con una cucharada de vainilla líquida. Si no tenéis vainilla líquida le podéis poner un sobre de azúcar avainillado. Vamos a mezclar un poquito más. Y ahora poco a poco le vamos echando el resto de la leche, o yo en este caso la bebida de soja, hasta incorporársela a toda. Vamos a mezclar bien, que no nos quede nada en el fondo. Mirad, como veis, tiene muy buena textura, no se ve ningún grumito, así que incorporamos toda la leche. Vamos a poner un litro. De todas formas os dejaré todos los ingredientes como siempre. Muy bien, pues ya lo hemos echado todo. Acabamos de mover un poquito más para que se mezcle y le vamos a incorporar también una cáscara de naranja. Y ahora sí que nos vamos con ello al microondas. Lo metemos en el microondas a máxima potencia y lo vamos a tener la primera vez aproximadamente un minuto. Vamos a ir vigilando y removiendo. Cuando haya pasado un minutito, más o menos, porque recordad que todos los ingredientes los tenemos a temperatura ambiente, los sacamos, movemos un poquito y vemos la consistencia. Está muy líquido. Así que podemos ponerlo tranquilamente otro minuto dentro del microondas. A medida que vayáis viendo que va espesando, bajaré el intervalo a 30 segundos. Vamos a empezar. Vamos a sacar otra vez. Y removemos. Y luego lo ponemos. Vamos a ponerle otra vez otro minutito. Al principio os llevará unos 3-4 minutos hasta que empiece a espesar. Y luego intervalos de 30 segundos hasta que esté bien espesado. Mirad, ya va espesando. Si podéis verlo. Entonces, después de 5 minutos vamos a ir poniendo el intervalo de 30 segunditos y en muy poquito tiempo lo vamos a tener listo. Mirad, ahora lo que vamos a hacer una vez que está listo es retirar la cáscara de naranja. La cáscara ha tardado aproximadamente 6 minutos y medio. Si tiene 900, pues probablemente tarda un poquito menos. Contar que el tiempo es para una crema pastelera bastante grande. Hemos echado un litro de leche de bebida de soja. Y ahora, bueno, pues la vamos a dejar que enfríe. Vamos a cubrirla con un film a piel, a ras de la crema pastelera, para que no se nos cree costra. Y ya la tendríamos lista. A ver si podéis ver la textura. Con un dedo. Mirad, ya está lista. Después de tener la crema pastelera en la nevera en el frío está completamente lista para utilizarla en lo que queráis. Así que espero que os haya gustado la receta y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con una receta fácil y deliciosa.